Ecuador Agropecuario Música 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 Video Radio Producciones Presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Música Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario En la costa ecuatoriana Nos encontramos cubriendo La feria ganadera de Litoral y Galápagos En esta mañana Con cámaras de Juan Javier Castellanos Nos encontramos en el stand De Importador Alaska Y vamos a conversar con uno de sus ejecutivos El asistente técnico comercial de esta empresa El señor ingeniero agrónomo Mario Merchan Refrío Señor ingeniero Gracias por estar con Ecuador Agropecuario Decimos Alaska Inmediatamente asociamos semillas Pero estamos ofreciendo al momento Un paquete completo Tanto en insumos Como en lo que son pastizales Queremos recordar al televidente Que es lo que tenemos y que estamos ofreciendo En relación a pastos A nivel de costa Muchas gracias por la entrevista A doña Judith Contentos de estar una vez más Este año en la feria ganadera Y como siempre Ofreciéndole Tecnología Innovación Para los agricultores Para que estos mejoren En el caso de los pastizales Mejoren la calidad proteica De los mismos Con materiales nuevos Tenemos una brachiera muy nueva Con una carga proteica muy alta Estamos hablando de este material Que se llama Mabuno Es un material Que se adapta Desde cero Hasta unos 1800 2000 metros Sobre el nivel del mar Estamos hablando De su gran resistencia Al salivazo Su alta palatibilidad Para el animal Incluso nosotros podemos decir Que es uno de los materiales Que va a revolucionar Lo que es la alimentación Del ganado También tenemos Las otras brachiarias Tradicionales Que son la brisanta La decumen Piatá Russiciensis Que son materiales también Que lógicamente Tratamos de traer lo mejor Para el productor Material Es un material fresco Para mejorar mucho más Su alimentación En el caso de sus animales Ahora Algo que también Nos beneficia Con nuestros pastos Es que son resistentes Al salivazo Prácticamente es una ayuda Grande para el ganadero Pero en el portafolio Que es cultivar un pasto Que es lo que tenemos Bueno Básicamente nosotros tenemos Para ayudarle al agricultor Tenemos nosotros Lo que es Productos edáficos Tenemos Un producto que se llama Grimins Un producto que se llama Biocagé El uno contiene Microelementos El Grimins Contiene microelementos Con una alta carga De calcio Tenemos un 18% De calcio Para los suelos De nosotros Que son un poco Complicados Por el hecho Mismo del agua También ser un poco Complicado Y tenemos Lo que es Los microelementos También acondicionados Con ácido húmico Y ácido fúlbico En forma edáfica Para poderlo mezclar Con los otros Fertilizantes comunes Y mejorar La estructura del suelo Y mejorar También la absorción De nutrientes Ahora algo Que yo me pregunto Mario Es que Si la semilla De pastos Es tan diminuta ¿De qué forma La sembramos? Bueno Existen varios métodos Los agricultores Que son muy sabios Lo conocen Un método Es hacerlo Por hileras A chorro continuo Otro método Que tiene También es alboleo Preparado Muy bien El suelo Tapado Con una capa Muy fina Para que pueda salir La semilla Lo más rápido posible Y la otra Es espequeado Poniendo cierta cantidad De semilla Cada cierto Tramo Con esto Llegamos A tener Una cobertura Mucho mayor Y mejor Ahora Como estamos tratando De semilla Certificada Es muy importante Al momento De poner semilla Al suelo ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos Que preparar En este caso? ¿Cuáles son Los insumos Que tendríamos Que utilizar Al momento De estar nosotros Utilizando ya La semilla Sembrada? Bueno Empezando No tener Cero malezas En el suelo Hacer una buena Labor cultural Voltear el suelo Dejarlo lo más suelto Posible Bien Como se dice En el término Agrícola Bien mullido El suelo Bien trabajado Listo para sembrarlo Ahí si nosotros Podemos tener Y como base Como base Poner tanto El Agrimix Como el Biocac Más una carga De un abono Completo O sea Este un 8-20-20 O cualquiera De los que existan En el mercado Adicionales Condicionándolo Con el Agrimix O el Biocac Ahora Al momento De nosotros Poner la semilla Ya en el suelo En que rato O después De que tiempo Empieza ya a germinar Bueno Nosotros esperamos Y aspiramos Que sea lo más pronto Posible Que sea No menos De entre 8 días 10 días Comience ya a germinar La semilla Y siendo semilla Fresca De este año De zafra De este año Pues lógicamente Vamos a tener La menor cantidad De problemas Posibles En germinación Ahora Lo que el agricultor En este caso El ganadero Desea Es la vida útil De un pastizal Cuando está bien cuidado Y manejado Como cualquier otro cultivo Bueno Estamos teniendo Un pasto de larga vida Estamos ofreciendo Un pasto de larga vida Con una resistencia Que ya la nombramos Al salivazo Al pisoteo Al pastoreo Entonces tenemos Tanto este pasto Nos sirve Tanto para encilaje Para corte Como para pastoreo libre Entonces Usted puede imaginarse Lo que puede durar El pasto De Alaska Con todo El paquete Tecnológico Incluyendo No solamente La parte de África Sino también La parte foliar Porque también Es importante Darle la alimentación Necesaria Para la recuperación Del pasto Si no Podemos destruir El pasto Lo más rápido posible Pero nosotros Con la alimentación El debido cuidado Pues bueno Vamos a tener Un pasto De larga vida Algo que también Desea conocer El ganadero La carga animal En una hectárea Con estos pastizales Bueno Podemos poner Por hectárea O sea La técnica Manda a un animal Por hectárea Pero podemos Tener hasta Dos V Por carárea Si Las recomendaciones Técnicas En este caso Al agricultor Y al ganadero Que día a día Está con Ecuador Agropecuario Bueno Que sigan confiando En importador Alaska Que Alaska Le está brindando Lo mejor Y que Tratemos De llevar los cultivos Especialmente Los pastos Como un cultivo Adicional Que eso nos va a dar Una gran rentabilidad Y nos va a generar La mayor cantidad De progreso En nuestra En nuestra vida diaria En nuestra vida familiar Recordemos Los nombres De los pastos Bueno Tenemos Brachiarias En Brachiarias Tenemos Tecumens Brisanta Mabuno Russiciensis Piatá Y en Panicum Tenemos El Suri Y la Mombasa Que está próxima a llegar Muchas gracias Ingeniero Desde la provincia De los ríos Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoquímica Estamos en el Cantón Palenque Este recinto Se llama Bajo Hondo Y vamos a conversar Con uno de los Agricultores De mi país Pertenece Pertenece a la Asociación San Carlos Se trata Del señor Ricardo Bustamante Álvarez Señor Bustamante Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario ¿Qué sienten Ustedes Cuando hay este Tipo de reuniones Cuando ya se Encuentran Con sus amigos Con la gente Que día a día Está trabajando Aquí en el Campo Y ustedes Son Agricultores Que se han dedicado Prácticamente a sembrar Maíz Pero yo quiero Que me cuente Cuáles son las bondades Que tiene esta variedad Que maíz Ha sembrado Por qué sigue Sembrando Las características En fin Verá ingeniera El maíz El soma Es una Variedad Muy Relactiva Productiva Que ella No deja de caer Así Te seco Lo que sea Eso está Nular peso No pierde peso ¿Ya? Y nosotros Nos sentimos bien Porque yo escucho Este programa Yo lo escucho A las 5 de la mañana Y veo muchas Atención Muchas Alegría De ver Cómo Cómo La veo a usted Y los compañeros Cómo laboramos Y me gusta Que usted Ande viendo La planta Los ingenieros Para Para combatir La nuestra maleza Que está cayendo Que nos cae ¿No? Por ejemplo Le hago una idea Este soma Este año Que hubo esa peli De la langosta Se lo juro Que no le afectó A esto ¿Por qué? Porque este maíz Tiene un carácter Como quien dice Más fuerte Que la demás Variedad de maíz ¿Ya? No pierde el color No pierde Como le digo Usted le pone La atención Bien La uria El abono Es una alegría Es una producción De 150 160 ¿Ya? Y sin problemas Sin problemas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este maíz Siempre lo he comprado Y lo compro En Ecoquímica ¿Ya? Y me gusta Porque Ecoquímica Distribuye una semilla Son 5 años Que no trabajando Y hasta ahí Estoy bien Digamos Señor Álvarez Señor Bustamante Perdón Bendito sea Dios Que no tuvo problema En este caso Con la plaga Que tuvimos Que fue el famoso Cogollero La langosta Sí Pero bueno ¿Qué más podemos hablar De este Soma? ¿Por qué tenemos Que seguir sembrando esto? Porque el Soma Tiene que él Así nomás No le cae la plaga ¿Ya? Él se mantiene Como quien dice El clima le pega bien ¿Ya? Pero en cambio La otra variedad de maíz Por decir El lavanta El tropiuno El trueno El 810 Eso es increíble Para la langosta Se come todo Se lleva el cogollo Este año Que hubo Créanme lo que yo Salía era Llenito de langosta Hubo fue por Demasiado maleza Y eso ¿Con qué lo combatíamos? A veces ya no había Ni cómo Pero igual El metabín Que era un producto fuerte Lo cogíamos Lo preparamos A veces nos abrigamos Con mascarilla Porque no se podía De la langosta Pero en cambio A este maíz Fue poco Lo que le afectó Y no se dañó mucho Las más maíz Se dañaron Pero estos maíz No se dañó Señor Bustamante ¿Qué aprendimos De esa experiencia Que tenemos? De esa experiencia Aprendimos de todo Para darle el apoyo A Ecoquímica Porque él nos vende Una semilla Muy rendidora Ahora ¿Por qué tenemos que hacer Un buen uso Y manejo De agroquímicos? ¿Y por qué Tenemos que trabajar Con prevención? Porque igual Nos toca De hacer ingenieras Porque somos agricultores Y nosotros Como agricultores Compramos la semilla Cara No la vamos a dejar Dañar Ingenieras Tenemos que nosotros Tratar de defender Esa mata Porque de eso Vivimos ¿En qué han mejorado Ustedes? Con la producción Que tenían anteriormente Cuando no conocían Estas nuevas variedades Que distribuye En este caso Singenta ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente Trabajábamos Con el 51 Que hacíamos Que hacíamos Esos semilleros Que distribuía Ecoquímica Era el 51 Después vino El otro maíz Este que le llaman Él Hay un maíz Bueno No nos acordamos ¿Qué pasaba? Pero Como vino Estas nuevas semillas Nos vino mejor Al rendimiento Vino mejor Al rendimiento Porque estas semillas Valen más Y se realiza mejor Ya que el 51 Que eso no Ahora ¿Usted tiene la ayuda En este caso De los técnicos De ecoquímica? Claro Y a mí me gustan Los técnicos Porque también También le quiero hablar Ingeniera A cuestiones De los que Cuando yo voy A comprar los que A mí me pone Atención Ecoquímica Y me venden Una semilla Muy rendidora ¿Ya? Porque siempre Los he comprado En Quevedo En todas Cosas de Ecoquímica Los he comprado Y me han vendido Semillas buenas De eso No puedo decir Nada Porque uno sabe Yo como agricultor Sé la semilla Que da Y la semilla Que es Porque por ejemplo Este maíz Mire una comparación Este maíz Yo se lo cojo A los 6 meses No se daña No pierde peso Pero viene otro maíz Por ejemplo Le hago un trupe uno El avanta Eso tengo que coger A los 120 días ¿Qué es eso? Eso me aburta Pero no me da El rendimiento Que es 10 dólares Que lo pagan Y este maíz Lo pagan a 16 dólares Y medio Imagínense Ahorita es verano Lo vendí Señor Bustamante ¿Vamos a seguir Siendo agricultores? ¿Por qué no Hasta cuando yo Pueda trabajar Ingeniera? Si ya yo no pueda Trabajar Ya digo Bueno hasta ahí Dejo Bueno mis hijos Siguen Hasta ahí mismo El mensaje Al agricultor ¿Qué les puede decir? El mensaje Al agricultor Vivir Como quien dice Feliz Porque estamos Luchando Nuestro Esfuerzo De nosotros Gracias a Dios Que nos pone ¿No verdad? Entonces todo eso Tenemos que Que dan los cuentos Ingeniera Muchas gracias Muchas gracias Señor Bustamante Gracias Desde la Sierra Ecuatoriana Estamos en la provincia El Pichincha Cantón Quito Esta es La parroquia Yaruqui La parroquia Yaruqui Nos encontramos En los almacenes Punto Verde De propiedad Del señor Ingeniero Agrónomo Raúl Vargas Ramos Con la empresa Ecoquímica Y cámaras De Juan Javier Castellanos Señor ingeniero Gracias por estar Nuevamente Con Ecuador Agropecuario Vimos la presencia De agricultores De aquí Que le pedían Asistencia técnica Esa asistencia técnica Se la da Cada vez que viene La persona A comprar el insumo O como realizamos Ventas aquí El agricultor viene Cuando viene Por primera vez Se le pregunta Que cultivo tiene Le da del cultivo Y se le asesora Cuando Posteriormente Ya se le hace Un seguimiento Entonces En una segunda Ocasión que venga Entonces ya se Tiene conocimiento De que cultivo Está llevando Y que es lo que Va a necesitar Escuchaba Al agricultor Que le decía Ingeniero Yo necesito Un producto Para el engrosamiento No sé Qué fue lo que Usted le dio Trabajamos Con los productos De ecoquímica Principalmente Porque son Productos Garantizados Son buenos De mejor rendimiento En este caso Se le atendió Al señor Con el Con el producto Finalizador De cultivos Que es un Que tiene Alta concentración De potasio Para el engrosio Ahora No preguntamos Qué cultivo O si siempre Se pregunta Siempre se pregunta Porque cada cultivo Tiene un tratamiento Y también La etapa En que está El cultivo Y si Es posible Que los agricultores Nos traigan Una Una pequeña muestra Del cultivo Que tiene algún daño Para poder Recetarlos Ingeniero Estamos con el invierno Ya nos cayeron Las aguas Qué es lo que Más se vende Al momento De acuerdo A las etapas De Del tiempo En invierno Se vende Un poco más De fungicidas ¿Por qué razón? Fungicidas Y protectantes Porque en el invierno Con el aumento De la humedad Se desarrollan Los hongos Hongos Bacterias Entonces Hay que prevenir Los hongos Y bacterias En cambio En el verano Proliferan Las plagas Se reduce La aplicación De fungicidas Pero se aumenta Con más Periodicidad Los insecticidas Para poder controlar Ingeniero Estamos controlando Plagas y enfermedades Es la época De invierno Y usted dice Que vienen Enfermedades Fungosas Pero Se lavan También En este caso Los productos Tenemos que usar Fijadores Si necesariamente Un regulador De aguas Para controlar PH Y dureza Y Como último Ingrediente En un Caldo Un fijador Un producto Que nos Permita Que los Fungicidas Se peguen Hacia la hoja Y no se laven En caso de lluvia Usted al mencionar Caldo Ingeniero Lo que nosotros Decimos en la costa Son cópteles Si Es lo mismo Acá se Conoce como caldo Ahora Si hay Sobresaturación De agua Y prácticamente Hablemos De Un cultivo De maíz Aquí Del maíz Suave Del maíz Dulce Que tenemos Aquí en la sierra Si hay Sobresaturación De agua ¿Cuál es la Recomendación De ustedes? Usar Los Protectantes Protectantes Con fijadores Ahora ¿Cómo ve usted A la empresa Ecoquímica? Una empresa Es la La mano amiga Del agricultor Porque Está directamente Relacionada Con el Agricultor A través Del asesoramiento Y con los Almacenes Que también Nos proporcionan Nos transmiten El conocimiento De ellos Para finalizar Esta entrevista Ingeniero Hay mucha gente Que estuvo fuera Buscando Nuevas vidas Han regresado Nuevamente A su país Al Ecuador Y la mayoría De ellos Fueron Agricultores ¿Cuál sería Su recomendación? Para los Migrantes Que están Regresando Que le pongan Empeño En la agricultura La agricultura Es una actividad Tan noble Que con esfuerzo Y dedicación Se puede salir Adelante Pero también Necesitamos El apoyo De las instituciones Gubernamentales Que están Un poquito Descuidadas Del agro Lamentablemente No tenemos Políticas Agropecuarias Así es Se ha hecho Poco En los Gobiernos Anteriores Y también En los actuales Se tiene Muy poco Apoyo Para el Agricultor Muchas gracias Ingeniero Gracias Ecuador Ecuador Aeropecuario En la costa ecuatoriana Esta es la provincia El Guayas La parroquia Pascuales Con cámaras De Juan Javier Castellanos Nos encontramos En la bodega De la planta De Pascuales De la empresa Ecoquímica En esta mañana Con el asistente Técnico comercial El señor Ingeniero Luis Eduardo Parrales Matute Señor Ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Aeropecuario La planta De los insumos Agrícolas Que está aquí En Pascuales Pero ¿Dónde estamos Ubicados? ¿En qué sector? Estamos ubicados En el kilómetro Quince y medio Vía Daule Pasando De referencia Pasando las bodegas Mave Primera esquina Mano derecha Ahí nosotros Estamos ubicados No hay como perderse En realidad Es una dirección Muy fácil De ubicarse ¿No? Ahora se entiende Estas son las bodegas Aquí se entrega Al por mayor Entregamos al por mayor A muchas personas Que nos compran Diariamente Pero Yo podré venir A comprar aquí Un producto En tratándose De veterinaria En tratándose De agroquímicos En tratándose De medicina Por supuesto Tenemos también La línea veterinaria En una amplia gama De antiparasitarios Tenemos también También Al servicio De la comunidad ¿No? ¿Qué es lo que Tiene que hacer En este caso La persona Que ya le entregaron El papelito Y que le dicen Vaya a las bodegas De Coquímica Está ubicado En tal sitio ¿Cómo es el trámite Aquí? ¿El trámite es rápido? ¿El trámite es seguro? ¿Es algo contento De aquí? Por supuesto El cliente viene Nosotros Antes se identifica En Garita Porque es una planta ¿No? Donde tiene que Identificarse netamente Con su Con su cédula Posterior Se le verifica La factura Si la factura Fue emitida Y si no Ha sido emitida Yo se la ingreso Y posterior Se la procede A la entrega ¿No? Por parte de Tanto bodega De veterinaria Como bodega De agro ¿No? Como profesional Como ingeniero agrónomo Usted entiende Que muchas veces El producto Es para ayer No para ahora Por necesidades De campo ¿Cómo funcionamos En este sentido? En este caso Tenemos que Realizar Una El cliente Tiene que Informarnos ¿No? Previamente Para coordinar Que todo esté Coordinado Para ese día Que se entregue El producto Se haga la aplicación Muchas veces Si nos vemos En la necesidad De hacer Una logística Express ¿No? Rápida En este caso Si tenemos Esas medidas De contingencia De hacer entregas Rápidas Porque son Aplicaciones directas Que se requieren Muchas veces Al final del día Hay una asistencia Técnica De parte de ustedes Porque Son vendedores Y al ser Vendedores Necesitamos Una asistencia Técnica Para que En este caso El cliente Se vaya contento Y diga Mira Este producto Tiene esto Esto otro Esto otro Yo no lo había Conocido Entonces Me interesa Seguir comprando Este producto ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? La asistencia Técnica Va de acorde A las necesidades Del cliente Nosotros Verificamos Qué cultivos Tienen Qué están aplicando Qué han aplicado Qué desean controlar Y de acuerdo a eso Nosotros Damos Formulaciones Que nosotros Tenemos ya Este Previamente Con ensayos Que hemos hecho A nivel de campo Son formulaciones Garantizadas Que van A dar Óptimos resultados Para los cultivos Para los diferentes Cultivos Que el cliente Nos Nos pide ayuda Y nosotros Podemos dar fe De esto Porque estamos Prácticamente a diario En el campo Pero Es bueno Que la asistencia Técnica Se imparta Directamente De aquí Desde las bodegas Como usted Como profesional Que es como Ingeniero Pero es importante También en campo Ahora ¿Cómo debemos Tener el cuidado? Son insumos Y debemos dar Un buen uso Y manejo De los mismos ¿Cómo lo hacemos? En transportación ¿Cuáles son las características Que debe tener Tal o cual producto? ¿Cómo nos manejamos Aquí A nivel de bodega? A nivel de bodega Llevamos un control De qué productos Se van a transportar Si son semillas Tienen que Es más cuidadoso El transporte Porque las semillas Se pueden La funda Se puede romper Si son agroquímicos Asimismo Los manejamos A nivel de cartones Son cartones especializados Para que no se rieguen Verificamos previamente Que el producto También esté en buen estado Antes de la entrega Que no tenga Que no tenga No presente ningún riego En el empaque En la botella En este caso Y en cuestiones Hedáficas También También tenemos Un control Minucioso Del embarque ¿No? Y, guerreros Y por haber circunstancias Que no depende De la empresa En este caso ¿Ha habido cierta alteración O ha habido cierto problema Con los productos ¿Qué es lo que hace Ecoquímica Como respaldo En este caso Y como ayuda Para el agricultor? Cuando existe Algún tipo De daño En el producto Nosotros Netamente Ya procedemos A cambiarlo Porque no podemos Dar como ecoquímica Productos rotos Productos que ya No O sea No estén 100% Con las cantidades Que se venden Procedemos al cambio Ahora ¿Cuál es el horario De ustedes? ¿De qué hora A qué hora Nosotros podemos Acercarnos acá? Porque se entiende Hay una hora Que tienen ustedes Derecho de lunch Pero esto queda Sin Con alguna persona Que atienda A la persona que viene Que a lo mejor Vienen de provincias Vienen de otras partes Si hay alguien En este lugar En la hora En que ustedes Están prácticamente En un lunch O están en una reunión Actualmente Tenemos Como les decía Un horario De 8 y media A 5 de la tarde Tenemos Un media hora De almuerzo En esta media hora De almuerzo El cliente Si puede venir Me puede contactar Y yo Tranquilamente Yo dejo De estar En mi hora En mi media hora De almuerzo Y vengo A atenderlo Con esto Se quiere decir Que la atención Es pronta Correcto Así es ¿Cuál sería el mensaje En este caso Al agricultor Que a lo mejor No conoce La ubicación De estas bodegas Y la atención Rápida que tiene De parte de ustedes Los ejecutivos Que ecoquímica Es la mano amiga Que todo agricultor Desea tener Porque ofrecemos Servicio garantizado De nuestros productos Nosotros vendemos Calidad Antes de producto Muchas empresas Pueden vender productos Pero nosotros vendemos Calidad ante todo Eficiencia Y buenos resultados En sus cultivos Y que estamos Que somos la mano amiga Que estamos Para servirles aquí En la planta Pascuales Yo diría algo Que se le escapa De género Y asistencia técnica Y asistencia técnica Asistencia técnica Personalizada La asistencia técnica Es personalizada Ahora La dirección exacta Teléfonos ¿Cómo contactar Con ustedes? Dirección exacta Este kilómetro Quince y medio Vía Daule Teléfonos Este me pueden Contactar Al whatsapp Cero nueve ocho Noventa y cinco Ocheintyres Setenta y tres Dos Y estamos Buscados como referencia Pasando las bodegas Mave Primer esquina Mano derecha Muchas gracias Ingeniero En gustación Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa Dedicado al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuatímica La maravilla Un programa